Música Trabajamos por los niños y niñas y adolescentes hace 10 años y hace 2 años y medio aproximadamente estamos trabajando con población carcelaria y pospenados Decidimos en Valorate abrir la casa Valora tu Libertad donde le damos segundas oportunidades a mujeres que salieron de prisión Aquellos niños, niñas y adolescentes que quedan en riesgo de vulneración de derechos nosotros podamos cuidarlos mientras su mamá cumple la pena Cada mes los llevamos a una visita presencial en la cárcel El Pedregal y cada mes tienen una videollamada, es decir que están viéndose con sus madres cada 15 días Nos dimos cuenta que había que ganar tiempo de alguna manera y lo que hicimos fue empezar a formar a las preliberadas Con esto les damos una esperanza de vida, de que cuando vayan a salir de prisión puedan tener una oportunidad de generar recursos Yo pagué 6 años de cárcel y salí y salí sin nada y aquí me han ayudado muchísimo y tengo oportunidad de trabajar, de estudiar y de ver crecer a mis hijos, levantarme todas las mañanas y ver a mis hijos Me siento muy feliz Yo conocí esta fundación estando en la cárcel Yo misma me extraño de tanto que he cambiado Yo estuve privada de la libertad varias veces porque en realidad cuando uno no tiene estudios pues uno sabe que a uno en ninguna parte lo van a contratar para un trabajo Siempre me estuve echando la culpa Me considero que he sido muy buena mamá y que he hecho por mis hijos lo que más he podido No quiero volver a delinquir Me siento una persona renovada, nueva me encanta el trabajo que hago Lo que sea recuerda es un tema 102 Me siento una persona renovada, una persona renovada Lo que sea como buscar